Hola a todos, bueno pues de nuevo un lunes más viéndonos las caras y hoy os vengo a hablar de las estrategias que podemos utilizar para depurar. Cuando nosotros queremos hacer una depuración, uno de los órganos que más implicados están en la depuración es el hígado. Desde un punto de vista de la macrobiótica, a la hora de depurar, no sólo vamos a tener en cuenta las propiedades bioquímicas de los alimentos, sino cuáles son sus propiedades energéticas y cómo nos van a ayudar a poder hacer una limpia. Desde el punto de vista energético, el hígado para estar en equilibrio necesita alimentos que sean ligeramente más yin y evitar en exceso alimentos muy yang. Aquí no podemos empezar a hablar de lo que es yin o lo que es yang porque nos llevarían mucho más de unos minutos, pero lo que sí que os voy a contar en este vídeo es ver cuáles son los alimentos yin que el hígado necesita para estar en equilibrio y poderle ayudar en esa depuración, así como qué alimentos deberemos evitar para no bloquear y darle mucha más carga de trabajo al hígado. Bien, pues alimentos que equilibran al hígado y que nos van a ayudar a limpiar o a depurar son las hojas y los tallos de las verduras verdes, ¿vale? El sabor amargo, como por ejemplo el del limón y el del humeboshi, ¿vale? Amargo y ácido, disculpar, ¿vale? Sabor ácido, sabor amargo, sobre todo el ácido. En general todas las algas, porque además lo que nos van a hacer es arrastrar metales pesados. Las setas y taques que arrastran grasa, ¿vale? Eliminan y limpian grasa. Todas las verduras depurativas como son los nabos, los rabanitos, el nabo daicón, ¿vale? Cereales integrales como es por ejemplo la cebada y las cocciones que sean cocciones ligeras y sin aceite, ¿vale? No queremos cocciones como de horno, horneados, que ahora las veremos y hablaremos de ellas, porque eso va a bloquear. Por el contrario, alimentos que nos van a bloquear es un exceso, van a bloquear al hígado, quiero decir, y por lo tanto no le van a ayudar a que podamos hacer una buena limpieza, está todos los alimentos con un exceso de sal, ¿vale? Sobre todo y sal marina, pero exceso de sal, porque también lo que va a hacer es saturar al hígado y el exceso, lo que os contaba antes, de horneados, ¿vale? El exceso de proteína animal, que cuando hablo de proteína animal no solamente estoy hablando de carne roja, ¿vale? Estoy hablando también de pescado, estoy hablando de huevos, estoy hablando también de aves, ¿vale? Estoy hablando de embutidos, estoy hablando de queso curado, sobre todo digo el queso curado, porque ese queso todavía lo que hace es bloquear muchísimo más al hígado y no le vamos a ayudar a que podamos hacer una buena limpieza, ¿vale? Por otro lado, ahora, muy bien, os he dicho alimentos, así, y es como y cómo los utilizamos. Entonces, para poder poner todo esto en práctica, os voy a dar algunos tips, ¿vale? De cómo podemos utilizar estos alimentos. Entonces, por ejemplo, todas las verduras verdes las vamos a hacer al vapor y podemos tomarlas en ensaladas. Todas las... podemos hacernos sopas depurativas, ¿vale? En las que los ingredientes claves en una sopa depurativa serán el nabo daikon, la alga wakame, la sitake y el miso. Podemos añadir las verduras que queramos, pero estas son como las más importantes, ¿vale? Vamos a disminuir también, o vamos a intentar disminuir la ingesta de proteína animal y en su lugar vamos a aumentar la proteína vegetal. ¿Cuál es esta proteína vegetal? Legumbres, el tofu, el tempeh, ¿vale? Y así vamos a ayudar a no saturar al hígado. Y para finalizar, os quiero decir dos cosas, ¿vale? Una, que creo que es muy importante que se... que lo sabemos, pero muchas veces no lo hacemos, es que es mucho más recomendable que intentemos comer de una manera limpia y de una manera habitual, ¿vale? Que comemos limpio, disculpad, que me he liado aquí un poco, de una manera habitual, en lugar de hacer luego detos agresivas. Eso no significa que en cualquier momento, pues, podamos salirnos, pero que en nuestra... nuestro día a día intentemos comer de una manera sana. Y bueno, aquí os hemos dejado un montón de alimentos que podéis... que podéis utilizar en vuestras dietas y en vuestra nutrición para ayudar al hígado. Y por último, deciros que esto sí que es importante para esas personas que estáis tan preocupados por el tema de la proteína animal, es que cuando nosotros hacemos y comemos legumbre con cereal integral en grano, por ejemplo, nos comemos unas azuquis con un arroz integral, ¿vale? La combinación del cereal con la legumbre está creando una proteína completa, ¿vale? Estamos absorbiendo 24 aminoácidos, así que olvidaros de esa preocupación que muchas veces tenemos de que si no utilizamos la proteína animal, vamos a tener déficit, ¿vale? No es cierto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos y a todas y seguimos en contacto.